Les dije ok, les dije ok, les dije que fui un sábado, empecé el primer hombre, empecé el primer hombre que dice con el pastor, la pastora y la pastora, es su único pastor. Estuvieron del mundo todos, del demonio, todos, de roquería, de demonio, de roquería, otras cosas. No por pecado que haya cometido con los malditos cristianos, sino antes de ser cristianos. Porque cada cosa que nosotros tenemos hecho en el pasado, o cada pecado que cometemos, son puertas, el primer hombre que está haciendo, y están malditos, las tienen ejecutadas. Ustedes con verdad que Cristo, ok, por cualquier ejemplo, Jesús lo perdonó, la maldición que la provocaba, porque Jesús llevó toda una cruz del barrio, todo, pero si los demonios hay, hay que sacarlo. Igual, pasamos los pastores, todo, sacarlo de nuevo. ¿Ok? Bien, vamos a hacer dos cosas aquí. Recuerden que el problema es el pecado. El pecado es el problema, porque es parte del perdón, es un pecado, es el no perdonar. Hay que perdonar. Si usted, alguien hizo algo, usted hizo algo, usted pide perdón, usted perdone, usted perdone, tiene que hacerlo. Es peligro con perdonar. Incluso juegan con la salvación. Jesús lo mandó a decir, Jesús lo dijo, si no perdonan unos a los otros, ni mi padre, ni mi padre, ni mi padre, ni mi padre, ni mi padre. ¿Y sabe lo que significa eso? Si usted no perdona, si usted no perdona aquí, usted sabe al infierno, es peligroso. Es peligroso. Y aparte de eso dice, en material, torturadores, ya, torturadores, torturadores, demonios a la persona. Ahí tuve el caso con la hermana, fue contigo, ¿no? No perdón. No perdón. No perdón a todos, fue contigo. 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 No perdón a todos. ¿Y tú? No perdón a todos. la vez, perdón a los padres, no podían, no podían, no podían, y fue libre, canté a Dios, entonces el perdón es claro, nosotros hemos hecho mucho daño, y es lo que hemos dañado, porque hay que hacerlo, ok, recuerden que los de uno que está caído, lo que está pasando es consecuencia de algo que usted, usted o alguien hizo, y hay que arreglar esas cosas, eso es lo que es liberación a la vida, a la palabra de Dios, hay que hacer la paz con el Señor, y también con el prójimo, y con lo mismo, ok, si yo amo a Dios, amo al prójimo, yo no soy amo a Dios, y me pelea con mi vecino, como un maldito, pues tengo una limita de maldito que no está mal, que no está mal, que no está mal, ese es amar a Dios, ok, eso es lo que no está mal, entonces, yo voy a hacer aquí algo, tengo dos cosas, que puedo hacer aquí, me queda valor y medio, quisiera todo hacer la liberación masiva, eso lo manejo yo, o y, a ella, la pregunta es, que usted vea, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, vamos a la extecisora del espectáculo, de que bueno, con un cantor espectáculo por una vez, esa cosa, que es todo, de todo, välitud ¡Aleluya! ok entonces no se vamos a empezar aquí y luego hacemos un poquito acá ponga pocas esquemas no se toda la persona que dice hermana no está la parte que te venga hermana no está la parte que te venga esto es para